Estados Unidos Un famoso participante de un reality show estadounidense de la cadena TLC fue deportado a pesar de haberse casado con una concursante americana y los trámites para su green card se esfumaron. Lee también, lo deportan 11 veces y regresa a atacar con sierra esposa se trata de Luis Méndez quien participó en el conocido reality 90 Day Fiancé y en el que se casó con la participante Molly Hopkins. Lee también, apedrean a policías fronterizos cuando ayudaban a embarazar el mismo afectado compartió su historia en Instagram y explicó que fue devuelto a su natal República Dominicana. Una fotografía que el chico compartió llamó la atención de sus seguidores, ya que Luis siempre etiquetaba a Nueva Jersey como su ubicación y esta vez no lo hizo. Uno de sus seguidores se atrevió a preguntarle si había sido deportado por lo que él respondió, sí, estoy en República Dominicana hace una semana. La noticia causó mucha sorpresa para los fanáticos del reality donde conoció a Molly y se casó con ella a escondidas. Pero el matrimonio duró muy poco, en enero los rumores de una crisis amorosa y una supuesta separación salió a la luz porque fue deportado. Un mes después, Reality Blur, un portal especializado en programas de este tipo, informó que Luis había sido deportado debido a la corta duración de su matrimonio, seis meses. Un experto en migración reveló para el portal que el joven no cumplió el tiempo mínimo de casado para comenzar con los trámites de su residencia temporal por lo que su deportación era casi segura. Hasta el momento, Molly la concursante que se casó con el inmigrante dominicano durante la duración del programa aún no se ha pronunciado sobre la deportación de su exesposo. En esta nota, separación reality show deportado nacionalidad.